Luego de una temporada jugando para Birsterman, el delantero cruceño William Álvarez ha regresado a Guavirá. Se quedará en el equipo de Montero siempre y cuando no se confirme una propuesta para jugar en la segunda división del fútbol de Portugal. William Álvarez se sumó a las prácticas de Guavirá, pero su futuro estaría en el exterior. El delantero informó que tiene propuesta para llevar sus goles fuera de Bolivia. Por ahora, la más concreta es una de la segunda división del fútbol de Portugal. Son varias, como también tengo de Portugal, de la segunda división, que es esa zona más fuerte. Así que vamos a ver qué decidimos con Don Raffo, porque la verdad yo tengo contrato y como te digo, he venido a presentarme aquí. Y estoy con muchas ganas de quedarme también, pero siempre y cuando lleguemos a un acuerdo. Álvarez, que convirtió siete goles en Birsterman el pasado año, no descarta quedarse en Guavirá. Pero su primera intención es jugar fuera del país. Por eso no han salido mi nombre como renovación en el contrato en la página del club. No he podido juntarme con Don Raffo porque entiendo que ha estado con COVID. Así que nada, hay que repetir eso. Creo que hoy día vendrá y tengo que hablar con él, como también tengo que hablar de las opciones que tengo. En Bolivia, Álvarez de 25 años, Juan Guavirá, Aurora y Birsterman de Cochabamba.